Bueno, loco, primer día que vamos a estar trabajando en el Sierra Si bien, bueno, ya hice la introducción y ya hicimos algunas modificaciones como por ejemplo La única modificación, como por ejemplo sacarle el panel esa, la alfombra de debajo del capó Que quedaba horrible, estaba toda podrida, toda deshilachada, no me gustaba nada Así que, el día de hoy lo que vamos a intentar hacer, que en realidad Acabo de terminar de filmar ese video hace 5 minutos, pero ya estoy manija de hacer algo porque Bueno, como vieron, la palanca de cambios esta es un desastre, está completamente fuera de su lugar Así que vamos a intentar ver qué es Como pueden ver, ya estuve desarmando un poco, había un par de tornillos que estaban bastante oxidados Y los pude sacar con un poco de ayuda de mi buen amigo el Dremel Así que le tuve que volver a hacer la muesca a alguno de los tornillos porque estaba muy oxidado Y ahora estoy procediendo a sacar la palanca de cambios Primero que nada el pomo, que este se enrosca como todos los autos viejos El mío va a presión con un precinto de metal que tuve que haber cortado Este sale así Ahora, vamos a sacar esto y ver qué nos encontramos acá abajo Pues la primera vez en mi vida que estoy trabajando con un auto con transmisión a las ruedas traseras Así que tengo visto muchos videos, pero nunca de primera mano Así que vamos a aprender juntos, loco Miren, miren esto Un cableado ¡No, Lau! ¡Lau! ¡Lau! ¡Papá! ¡No! ¡Dónde está la cámara! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin una como a la gente! ¿Qué? 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 ¡No me quedan que era de ayer! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Escuchaste que fuimos a ver otra? ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Fuimos a encontrar otra! ¡Sí, claro! ¡Sorpresa! ¡Proyecto Familiar Gallego! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya está, papá! Sacamos la bandita, la curita y lo hicimos ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! A pesar de todo, era muy buen precio Era bueno, era buena, nada ¡Pero terminamos bajando! Hay que pintar ahí donde está picando Bueno, pero no me importa, pa Mirá, lo ves por afuera y zafa Bueno, esto hay que sacar Y pintar Eventualmente sí Pero como ya sabés La idea del proyecto, pa ¿Qué era? Usarlo Sí, y lo vas a probar así Y lo voy a usar así, ¿cuál es el inconveniente? Le voy a ir haciendo algunas cositas externas Y bueno, algún día sí Vamos a sacar el motor Un día vamos a sacar el motor y sí vamos a pintar todo Ya les conté de los chicos que vamos a hacer la restauración Un poco Un poco de restauración Pero la idea es usarlo Lo único que voy a hacerle ahora Es la palanga Entonces ahora que sacamos todo esto Vamos a ver si podemos sacar la bota esta de goma Y ver que tenemos ¿Qué? Eh... Osta Eso no... Creo que no debería pasar Creo, estoy casi seguro Que eso no debería pasar Esto... No No, no Ah, mirá, se puede ver el cardan No, que loco Primera autotracción trasera Ja, ja, ja Que loco Bueno, eh... A ver que vamos a hacer Tómalo Entonces voy a aprovechar que tenemos que ir a dejar un par de paquetes al correo Para todos ustedes Que especialmente gracias a todos los que compran en la tienda Porque puedo hacer tantito extra cada mes Y bueno, eventualmente llegamos a esto A comprar otro proyecto Para que todos ustedes puedan seguir viendo contenido De lo más copado Y bueno Siempre van a tener la mejor onda de nuestra parte Así que Vamos Eh... Voy a ir a comprar ¿Eh? ¿Vas a hablar? Sí Vamos a ir a comprar También un kit de reparación Para la caja de cambios del Sierra Porque eso está destonado Es como si hubiera estallado todo de realidad Ahí adentro Me sorprende que eso llevo a casa sano y salvo Otro problema más Otro problema más Bueno, la Wideband del bolsito sigue andando medio raro Así que... También quiero aprovechar Arreglar el Sierra Para poder ir a buscar un repuesto de esto Y cambiarlo ¡Uah! ¡No! ¡Pierre! Entonces Yo me fui a comprar un kit de repuestos Para la palanca de cambios del Sierra Casi le digo bolsito No, no estoy re perdido Todavía no me acostumbro Es como decir Al 2019-2019 No, por los primeros meses es de 2018 Pero bueno Basta de chistes malos Ahora lo que tengo que hacer es Ya en la casa de repuesto Más o menos me explicaron Cómo es esto Pero vamos a sacar estos tres tornillos Y ver qué tenemos de acá abajo Y reemplazar todo lo que esté roto Básicamente todo lo que está en esta bolsita Y la verdad Lo que me copa de esto De tener un auto común Que en Argentina es Hay por montones Es que son baratos los repuestos Tipo toda esta bolsa Me salió 500 mangos Así que Nada mal Para un kit de reparación De palanca de cambios Entonces vamos a sacar esto No, no te puedo creer No, no Si eso quedó en video Es un blooper Eso es por vago Y usar estas herramientas Te puedo creer En serio ¿En serio cayó ahí adentro? Me quiero morir Bueno, está bastante accesible Pero A ver Entonces ¿Qué tenemos que hacer acá? Esto es un desastre Aquí adentro Entonces para empezar Vamos a sacar El tornillito Y ahora Esto está destruido Ahí adentro Esto era parte de algo En un momento Lo fue Ah, mirá Esto no está roto Simplemente Está como Girado Esto se supone Ah, lo pusieron al revés Encima Al menos de lo que me dijo El chabón De la casa de repuestos Bueno, loco Después de estar investigando En los foros De Sierra Y el Taunus Durante dos horas Aproximadamente Me di cuenta De que Haber comprado El kit de reparación En lugar de haber comprado La palanca completa Fue un error Está bien La palanca es un poco más cara Es bastante más cara Sale como cuatro veces El kit de reparación Pero Desarmar esta palanca Para instalar todas las piezas El kit de reparación Y hacer esta instalación completa Es prácticamente imposible En un hogar En la casa de cada uno Tienen que llevar Esta palanca A que la desclaven Acá en el medio Como pueden ver Tiene dos bujes Clavados Y esto se debería separar Y así es que hacen La instalación ¿No? Bueno Yo no lo puedo hacer Ya compré el kit de reparación Lo voy a usar Y esta palanca La vamos a estar modificando Así que para todos ustedes Que quieran hacer una reparación De la palanca de cambios En su Ford Sierra O Taunus Mi recomendación Por lo que leí en los foros De estos autos Es que se compren directamente La palanca completa Si no Va a ser imposible Prácticamente Así que Llevemos esto al taller Cortémosla Y modifiquémosla Esperemos con éxito La salió Guacho Viste Es así Que mal diseño Dios mío ¿Por qué tan complicado? Bueno loco Ahora como pueden ver Ya tenemos separadas Las dos piezas Y estoy pensando En eliminar por completo Este sistema De los bujes Porque eso es simplemente Para Que se yo Poner un poco menos de estrés Cuando estás palanqueando Sobre la caja Viste En lugar de golpetear tanto Esto amortigua un poco Y también Tal vez Para que no sientas Tanta vibración En la mano Y por un tema De confort Yo creo Que vamos a cortar Esto así Lo vamos a soldar Vamos a recortar Un poco el recorrido Porque va a ser Más corta la palanca Y después Bueno Vamos a ver Que podemos hacer Para seguir modificando Ya que estamos En el área De modificaciones Bueno Ahora le saqué Acá Unos piquitos Que tenían Que no me permitía Sacar esta arandela Y ahora Finalmente Voy a poder Desarmar esto Por completo Oh Que quilombo Dios mío Este Listo Esta es la pieza Que tenemos Que queremos Ahora me parece Que lo voy a estar Cortando por acá Y lo vamos a soldar A lo otro Uy Uy Listo Listo Perdón Perdón Estaba mirando En la cámara Abrí No No te lo puedo Correr No ¿Cómo no lo vi? Si llegué yo Hoy acá Te queremos Mucho Mami Yo también Los quiero mucho Si no lo piensan Ordinar Perdón mamá Perdón mamita A pesar de todo Lo que te haces Te queremos mucho No Bueno loco Ya tenemos La palanca De cambios Modificada Como pueden ver La recorté La soldé Y le pego Una manito De pintura Para que no se oxide Técnicamente Podría haber intentado Recuperar esta pieza Haberle puesto Los bujes Y punteado Esto Bien apretado Con unas abrazaderas Pero La verdad es que Esto va a ser Una autocarreras No me parecía Que hacía falta Así que Ahora vamos a Intentar ensamblar Esto De una vez Por todas Viene Primero la bolita Esta Me parece Que viene La parte Esta Hacia abajo No No me juegas Que no pasa Por el La soldadura Que cosa La Bueno La voy a lijar Un poco Y vuelvo Cuando lo Cuando pase Listo Ya pasé La bolita Ahora viene La base Esta Que va a encajar En uno de estos Canalcitos Por encima de esto Vamos a poner Esta capita Semiesfera Por arriba de esa Vamos a poner Esta otra Dale Vos tampoco Vas a pasar Ahí va Por arriba de eso Va este Conito Que No se Que hace Muchas veces Que yo estoy armando Cosas La verdad que no se Que hace cada uno De los elementos Que instalo Ni tampoco se Bien como se llaman Pero Que se yo Se como va Puedo deducir eso Así que Si funciona al final Del día De esta forma Entonces Esta capita Intermedia Hace de Lubricación Porque es un Un plástico Lubricante Entre la esfera Esta base Y la de arriba Y ahora tendría Que ponerle El clip este En algún lado Para que esto No se vaya Para arriba Y no me quede Con la palanca En la mano Así que vamos a ver Donde ponemos eso No se si va a hacer falta Un poquito ya Esto va atornillado Esto Queda clavado ahí Cierto No, no hace falta No hace falta Lo último Que nos faltaría Es poner Este Plastiquito Sobre El eslabón Este De la caja Que es Lo que Hace De intermediario Entre el fierrito Ese Y el Tenedor este Para que no esté Metal con metal A mi El de la casa De repuestos Me dijo Que la parte Cita Esta plana Va Apuntando Hacia el lado De El acompañante Pero me parece Que en realidad Va al revés Yo con La que saqué De este auto Estaba al revés Así que O lo instalaron mal Los anteriores O Me dijo mal El de la casa De repuestos Pobre Y también Estas Hay cajas De cuarta Y de quinta Así que tal vez Varía Y no sé Si alguno sabe Bien Por favor Díganlo en los comentarios Para los que Quieren aprender Bueno Yo lo puse así Total Después De última Es muy fácil De desarmar Ya lo hice Ahora Sé bien Cómo se hace Y bueno Después leeré Esos comentarios Y me dirán Ustedes Si lo hice bien o mal Entonces ahora Vamos a poner esto Intentando De que coincida La abertura Esta Con la del Fierrito Ahí abajo Y vamos a apretar Tengo un miedo Romper el fierro Ese Y tener que cambiar La caja Solo por Hacer este huevado Pero no puede ser Que Como le cuesta Entrar No quiero romper La caja Ve que no entra Eso No entra Eso uno O la otra Pareciera Ahí está No puedo creerlo Entró 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 A ver Vamos a poner los tornillos Y vamos a ver si Pasan los cambios Esto Por Dios Que pasen los cambios Me muero de alegría ¿Esto lleva sellador de junta? Bueno Vamos a ver Tercera Cuarta Primera Quinta Primera O reversa La segunda No entra Bueno Estoy probando acá A ver si entran los cambios Ahí me parece que Entra en primera O en reversa Una de las dos Tercera Entra Cuarta Entra A ver Voy a apretar el embrague Tal vez es eso Debería entrar igual A ver Bueno Embrague Primera No La segunda No entra 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 primera Tercera Cuarta Y quinta Y quinta Y quinta Y antes Y antes Y antes Y antes Cuando yo lo metía Todo a la izquierda Y arriba Eso era reversa Así que ahora voy a volver a desarmar esto Voy a dar vuelta la piecita Con la parte plana Hacia el lado del conductor Y creo que estaríamos finalizados Y creo que estaríamos finalizados Vamos a dar una vueltita ¿Qué les parece? Como les digo La parte plana Hacia el lado del conductor A ver Ahora sí Esto está mucho más firme Tenemos Reversa Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Papá No puedo creerlo Viene ahí Loco No tenemos ni un día De ser dueños Del 4CR Y hicimos El primer arreglo Y la primera modificación O sea Genial Genial Más adelante Estoy pensando Que Si yo a esta base Le pongo un suplemento Voy a estar elevando El punto de pivoteo Y entonces voy a estar Recortando más los cambios Para hacer un tipo Short shifter De verdad No simplemente A cortar la palanca Pero bueno No sé Díganme ustedes abajo En los comentarios Que les parece esa idea Así que bueno Ahora vamos a volver A poner todo esto Listo Loco Ya tenemos reinstalado Toda la consola central Del Sierra ¿Quieren saber algo Muy gracioso? El Sierra tiene Levantavidrios eléctricos ¿Cuándo el golcito? No No sé A mí me parece bastante gracioso Que un auto De más de 32 años Tenga levantavidrios eléctricos Y el mío Que es de 2013 No Está bien Este es en full El otro va a ser bueno No voy a empezar una discusión Vamos a hacer una vuelta Sí, sí Está durísimo esto ahora Entonces Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Quinta Está como bastante Descentrado Está como corrido Para allá Esto No sé Tal vez Está durísima La palanca ahora Quedó durísima Antes no sabés Hacía así Nah Bueno La historia cuenta Que papá No le gustó para nada Esta Coupé Sierra Le parecía que era Una porquería Y definitivamente No está en el mejor estado Yo me olvidé de ver muchas cosas Como por ejemplo Que anden todas las luces Pero Bueno Son detalles Son dos cables que van para adelante Dos cables que van para atrás ¿Llejos? Estoy un poquito lejos ¿De para qué? Está clavado hasta las pelotas ¿Anda algo de eso? El tacómetro El velocímetro no anda Creo que El nivel de nafta Anda hasta ahí La temperatura creo que anda Creo que me importe Porque O sea Este le voy a dar en frío No es como el colcito Que tengo que esperar Que caliente y todo Hasta que le hagamos el motor Entonces ¿Vos lo querés bien liviano? Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta ¿Tiene quinta? Tiene quinta Caja de quinta Ah, mira Ah, eso no es aquí Esta es la buena La caja buena Se supone Creo No sé No tengo ni idea Hablo sin saber ¿Y esto que era para el pasacassette? Tienen pasacassette Ah, igual ¿Y de quién sos? Es un auto de lujo Eso es lo que tenés que entender Es un auto de lujo Mirame, mirame ¿Sabés cómo me siento? Voy acostado Sí, porque están vencidas Toda la montaña Bueno Bueno Hay que hacerle Cambio de aceite De correa Una alineación Cubiertas nuevas Pero eso se lo tenía que hacer A cualquiera Compren Sí Cambio de aceite Y distribución No, no ¿Qué te puedo hacer por ahí? Ah, cambio de aceite Sí Y bueno Y bueno Si se la No sé si se cae a los noventa Y yo te voy a traer uno Por noventa Con todo ya hecho Bueno Dale Es un desafío Se cae el óxido De arriba Me cae el óxido Sí ¿Dónde cae el óxido? No sé Así que bueno loco La verdad No pudo haber sido un día Más exitoso Compramos el Ford Sierra Hicimos la transferencia Y ya le hice la primer Modificación Barra Arreglo Porque lo necesitaba Cuesta un poco De meter los cambios Ojalá que alguno que sepa Me pueda decir Cómo mejorar eso Pero bueno Si no Será cuestión de aprender Dónde está cada uno Y invocarlos bien Así que bueno loco Espero que les haya gustado Mucho el video No se olviden de dejar un me gusta Si así fue No olviden suscribirse Para no perderse Futuro contenido del Ford Sierra Y las cosas que vamos a estar haciendo Con el Vectra también Muchas gracias por el video Y nos vemos la próxima